Y Toño dice, pues todavía el chango nos está ayudando, nos está trayendo unas cosas Todavía tener las cosas allá rumbo, es decir, pues no, es el chiste de que si las trae, vean que están muestras Pues felicidades, es que yo venía, me retracto porque yo venía diciendo a la gente, ahorita vengo en vivo Y le dicen, no, yo no creo, porque iban a quemar, Lupita muy bien que ya está listo, pues yo no creo Un día iban a tener tiempo y miro Trabajamos de noche, ¿qué fregaos? No No En la mañana lo hicimos A qué hora se levantaron a quemar, un ejemplo A las 7 los levantamos Tú eres el que se levanta, irá lo que manda Dice, miren, raza, cómo anda el chequeo, miren A ver, ¿cómo más o menos? Miren, raza, antes de este cuartito que hice y tuvieron iniciativa de empezar Dice que se ponían, aquí hay un jacalito y yo no me acuerdo ese jacalito, fíjate, está medio loco a la chingada Aquí tenemos el comal Ahí tienen el comal, el comal si me acuerdo, que es el grueso Y ellos se ponían así Y aquí estábamos con Juana cocinando ¿Así se ponían? Sí Y lo llegaron a hacer cuando, así está este mijo, lo llegaron a hacer cuando yo ya andaba aquí y que no estaba la cámara o antes de eso Antes que llegaron Ya que habían pasado las aguas Ya no llovía O sea que fue en este tiempo cuando ustedes hacían eso A la madre de ver, raza Lloviendo y ellos cocinando O sea que ustedes mojándose Los que estaban agarrando lobo y mojándose Y los otros cocinando Hijo de la madre Y acá en friega cocinando Vamos carajo Oye si que tiene una historia compa Eso no me lo sabía Eso es lo tanto que habíamos platicado Ustedes cuando la leña no prendía que el comal no se calentaba Bajábamos la lumbre abajo y con unos ladrillos Y hacer abajo Más rápido Cuando esa cosa no No, es que esa cosa le dije al compa Ustedes gastan a los triples de leña con esa coaza Sí, ya bajenlo para la ciudad No lo ven a soltar porque se lo cuelan Ya no lleno porque si no Pues tráigasen los vasos Ya, tráigasen los vasos Porque yo sé que ahorita andan cansados de la quemazón Ya, ya está quemado Está todo controlado, no se les pase de tueste No, ahora no Es que le han pasado una sarcoma Pues ya ves lo que le pasó ahora con el agua Y eso que llegó el agua Y todo se torció No, le iba a nunca que este ¿Toby? No Todo bien, calmate Lo vamos a regalar bien, bien No, traerle una botellita ¿Qué es, perro? ¿Qué es, perro? Este lo vamos a agarrar por dentro Nomás que con más tiempo Primo, vamos a echar el piso Vamos a dejarlo bien bonito Además que sí le vamos a sacar todo el relleno Que tiene de más Echale lleno, amigo Temos ahí dos Y no, ahorita mandamos trae otra Si quieren Le vamos a quitar todo ese relleno Que quedó aquí Todo eso A ver, bebé, sí Sírvalo De nada, muchas gracias Gracias ¿Tú quieres de esa? Ustedes de Chile Necesitamos de esta Si quieren otra Echamos otra ¿Cómo? El humo de lo bravado Es que la dama Es que usted puede la serrino No, yo lo hago con el humo ¿Cuándo? Cuando andamos aquí La mañana ¿Ya está lavadito? Sí Gracias, amiga Te agradezco ¿Dónde te un paso Para que haya? No le digo dos veces Mira, mira, mira Me dice aquí está el vaso Le dices un vaso Para que agarres Y lo saca Lo trae acá atrás Escondido Aquí está Se pone rojada Dele Juan Y te chalearle Digo a Lupe Que mientras Le vamos a poner Una tablita aquí De puerta A ver Pero esto lo arreglamos No, pero aquí Por mientras Bueno, pues si hay tabla Pero sí le digo Por mientras De que no hay puerta No sacase el refri Oiga, no va a llegar Uno más abusado No, yo aquí traigo No, ya Confío en Juanita Se ve que sí me lo lavó bien De esta No, ya puede Ya me ha servido No, aquí la bebé Esta ya me ha servido Antes Échale más Ay, qué coda eres Ya, con eso ¿Tú crees? Me iba a dar un cuarto Normal Esta por la asiento Sí, pero no creas Desde la mañana Vamos aquí Haciéndole Y allá Y aquí Y allá Y aquí No, es que nosotros Le hacemos a todo Y luego Créame que Créame que Si Que si queda bien Se motiva Mis seguidores Yo es que Conozco a mis seguidores Créame Así Por eso le platico aquello De cuando no enrasaba Yo le dije a mi señora No enrasa La gente No, enrasando Volaba la gente Cualquiera Yo lo pongo Ya enrasó El compo Vamos a echar la mano Pues miraban que no enrasaba Pues no Entonces Puede salir hasta alguien Que diga Que se viente en otro cuartito Ahí va Ahí va Este La lámina Que la lámina es lo caro La lámina es lo caro A la gente que nos sigue Pero que quiere compa Esto también es carísimo Hijo En la chingada Sabe Sabe como Cuánto es de esto A mi porque Las cosas son diferentes Porque llego ahí La fregada Pero solamente de esto Tres doscientos De estos De los palos estos Tres mil doscientos De los gruesos Ay cabrón Pero Pues no Allí ya sabes Como charolien Pues que hacen Estos cuáles son más baratas Las tablitas esas Esas si Que yo pensé Que me las iban a regalar Pero no me las regalaron No Estaba allí en vivo yo Porque está en vivo ahí No Aquí estábamos con el buqui Y la fregada Pues no estaba el buqui Valió gorro Ni la publicidad Que me eché Pero si me la dejaron Están más baratas Que como valen Y mañana Mañana vamos a limpiar Más que puesta Acabamos de quemar Apenas que vamos a echar La cascarilla Ahorita Pero ya Ya está El cascarón Ya está El cascarón ¿Tú te andabas en friega Juanita? Sí Todo ¿De la mañana? Todo ¿Cuál era mi cacharpa? ¿Cómo? ¿Cuál era mi cacharpa? Yo le paso a la adreo ¿Mi cacharpa? Sí Era su chalana Ah pero por qué dice Mi cacharpa Esa la inventó A los ayudantes Le dice cacharpa A ver a ver a ver Tú Trabajador de De obras ¿Sí le dicen cacharpa? Sí ¿A los ayudantes? Que a los microfaseos A su ayudante Le dicen cacharpa Por eso no se le puso cacharpa Por ayudantes ¿A los qué? A los ayudantes ¿Cacharpa? Sí ¿Ustedes lo habías visto esa? Yo eso no lo habías visto sinceramente Esas palabras se mal Que las dan de México Se salen en el victo Ah Las andan sacando de Ah Les hace mal A estos niños Mirar la televisión Y la vez pez Yo agarré Hablaban de cacharpa Porque Y el bebecito Y Sammy Recogiendo Adentro ¿Quién era mi cacharpa? Trate de ponerle la misa el domingo Porque No más andan a inventar Y eso de cacharpa Es no más cuando traes camión No cuando andas en la obra Ah ¿Ya viste? Que más andan los microbuseros Que dicen La cacharpa La alimentación Ah Entonces Víctor Pero pues tiene que ver Con autobús Pues vamos y caballeros Los Ares Yo sé que ya pasaron Pero el tiempo está loco Y puede pasar un aire Como los que Ya ve que ahorita Lleve cuando no debe llover El aire Dice ¿Por qué tal el aeronazo? Si no son tiempos Pero vamos a ver Si llega a pasar un aeronazo Y a ver que tanto aguanta El compa correteando En chinga Antes de que se roben Las láminas Vamos a correr No quieres levantar Ya te levantaste Pues eso le digo Esto te va a faltar Amarrado con alambre Es que eso Eso lo vamos a amarrar Con alambre Para acá se llevó Un jacalito hace 15 días ¿Todo esto lo van a amarrar también? Si Yo que si Pues son dos kilos Y alcanzan Como son muchos cuadritos No necesitas cherry doble Con uno que le de Exacto Pues todos van a hacer fuerza Más lo que fueran poquitos Pero como son muchos Un alambre Pero mi tiraba Para que no se lo lleve el aire Y así llegue el reciote Ponerle tres piedras así Y tres piedras en medio Y otras tres piedras en medio Miren Razzar compa Como va a llenar de piedras Miren Lo voy a enseñar acá El techo Para que sepa Para que se vean las piedras Las piedras son parte importante Para que no se lleven el techo Miren Allá de cala se ve mejor Allá tiene una piedrota Allá tiene ¿Dónde compa? Acá miren 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 Él le llene de piedras Para que no se lo lleve el aire Porque ya una vez Se le alzaba Dijo usted ¿no? Sí O se le levantó una vez Se le fue Se levantó Y se lo tumbó ¿Se lo tumbó? Sí Y ahí está de piedras Vayan compartiendo Razzar Para que te conocí Vayan compartiendo Ah mira Tiene piedras Tiene aquí piedras En medio piedras Miren Por eso dice que le pone piedras Miren Miren Para que vean A la gente que le sigue Vayan compartiendo La transmisión Estamos en vivo Ya ven que grabo videos Y ahí están en YouTube Ahí pueden ver los videos Que están en YouTube En YouTube Antes subimos mucho material Que no ves en Facebook Pero ahorita estamos en vivo Así que aprovechen el en vivo Miren como se mira La casita de acá atrás Y qué bueno que le dejó el espacio Para que No, ya mañana Que está bien Al ladito A ver Lo va a ver más tú Y le limpia también Para cuando ya ponga Ah cabrón Qué pedo Y esta no me da Que está limpia Y esta no me da Es la casa del Tobie Ah mira Aquí está la casa del Tobie Creo Es el horno infernal Es el horno infernal Tiene una fuertita Pero en tu tabundo Mira Ay el compro Mire Cuando hay un problema Aquí tiene El arma secreta Mira No La mañana Cuando andamos No hay que cortamos El mesquite ¿Cuál mesquite? De acá De los obrados ¿Ya lo cortaron? Un pedazo Para poder subir Para arriba Ahora ni tiempo Tuvo de taparle ¿O si tiene tapado? Si Ah pensé que no tiene tapado Cuando llega el aire Que llega así De repente así No deja arrimar La puerta de la lombra Y luego me sale Después Se tiza O sea negra Y eso lo otamos Para que no haga Saludos a la raza Que nos sigue Ahí está dulce Mira La niña Que es famosa Hola mi niño ¿Qué tal? Cejas 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 Es agresivo Los cejas Ven 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 Ya ve Que acá Queda uno Colgado ¿Dónde? Acá Le quitaron las ramitas Acá Ah ¿Cómo para ahora Si tenía? No Ahora tiene ladrilla Está para hacer Otro cuarto Miren Miren raza Tienen ¿Cómo? Acá Se acabó Todo el montón Mira acá Andalopita Que andaban En friega Desde las 7 De la mañana Raza Ya prendió alrededor Vamos Cabrón Si es cierto Miren Es un infierno Aquí Es un infierno Es un infierno Aquí Miren Ay juez Miren raza Ya la lumbre Empieza a salir Por los lados Que la lumbre Ay Esa lumbre No es de arriba Es de abajo Es de abajo Donde está Ya saliendo Todo para Ah De acá se mira La casita Miren Ahí se mira El cuartito Ahí se mira Miren Cumplimos Increíble Increíble Yo no creí Tenemos un batallón No Nosotros somos Un batallón De guerra Si Son varios Es decir Si dice el compa Que son un batallón De guerra Pues si son varios Tenemos un batallón De guerra Y ya le pedí Públicamente Disculpas a Lupita Porque no le creí No hay un intención En el envío De nada Que tienen que quemar Le digo Ahora ya ni el soplador Necesita Pues ya acabó Prácticamente Ya se la aventaron Y 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 ya se la aventó Ya se la aventaron Y ya se la aventaron Y ya se la armó Y ya se la passou Se bañaron Ahí entre jugando Se la aventaron Se la aventaron De guerra Y ya se la aventaron dos kilos de croquetas quien va por favor dos kilos de croquetas por qué por empezar bien no sé cuántos tranquilos pero por si las dudas sí por favor que lo único porque coman los campeones el chat o es el chato que no está cabrón a ti no te hable tú eres bien pensada para jugar me están esperando ya oye qué bueno que le dijo que me dijo a la niña que quitar el gato ayer si me hubiera arrancado la pachurra está algo y al pie de la llanta tú lo quitaste la amiga te dijeron tú sola fuiste o te dijeron y con la parecida que le hicieron pues ya no hay tanto poder que se ponga caliente y con la lámina por no hay bronca no tampoco no si ya le tengo ya tengo para que ya no pase nada cuando se subpan su mano más arriba pero ya no pasa nada ya con la guardita de señalos de hecho el ps ya no llegó hasta la barra de donde están y que me cuentan de la niña ya no volvió a comer tierra ya no ha comido tierra si mamá se le gana ya no porque está cañón que vienen tantas cosas miguel cáncer y todo eso y ya después de repente y está acá y pero ya lo arreglamos eso ya y eso ya es de menos blanca aguilar dice lupita está embarazada no hombre ya tiene desde quedamos aquí embarazada no soy alguien dice dice lupita no soy alguien esta guanita esta guanita mi relaciones de guanita anda falta de amor no te hemos estado publicando el vídeo de la carrilla de la tóxica y la chinga le puse a los vídeos dos vídeos le pusimos ahí de checo de la morra a raza para que vean ahí en youtube hay un grave problema raza no crean este saludos marta tejeda salud señora linda este miren por aquí fijarme aquí en el en el youtube hay vídeos en youtube muchos y de cada hora que están subiendo de diferentes familias y aquí está el de checo que dice la tóxica de checo los niños ladrilleros y luego está otro que dice lo traen cacheteando las banquetas aquí esta raza de vídeos entérese porque es una grave situación tan seria de veras no porque la gente va a decir pero pedo están exagerando en el nombre ahí está mi compa y tal pide que se lo diga tan preocupados ellos por lo que está pasando porque porque es una morrita que tiene apenas un mes va un mes o menos de novia de checo y lo trae así miren con dedos tronados que puede pasar como les digo que pasa a las muchachas desde chiquitas como que traen en la mente me quiero casar me quiero casar y ya le anda diciendo checo que se quiere casar si checo le llega a hacer caso que espero que no porque está chavo también que disfrute la vida pues mi compa y lupita están preocupados porque los puede mandar a la fregada por medio de la chica que la chica liga ya no les hables no quiero saber nada de ellos y ya y ya valió gorro el esfuerzo de usted no está cañón hay que tener cuidado como si se fue una mujer y muchísimos de muchísimos de la cámara raza hay perdón es que no la es el truco dama de caballeros le dicen el trucos porque de repente aparece aquí un concurso antes de que lleguen las croquetas lo que un concurso guanita dónde estás guanita un concurso guanita el primero que conteste vamos ahí viene nada por si sabe que hay que darles oportunidad pues también quieren ganar no sé este échale el primero un kilo ahorita vemos el primero un kilo le ayudas papá con el plástico ya no hay coca o si hay coca guanita mandamos traigo atrás mira cómo lleva los perros mire miren raza cómo lleva los perros mire 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 cómo lleva a los perritos mire mire qué bonito vayan compartiendo la gente que nos sigue no hemos subido de ahí vayan compartiendo por favor les agradezco mucho que compartan ya saben que unidos cambiamos vidas pero es importante que que compartan mire señora linda marta tejeda cómo vamos a ir mire sé que si usted señora linda por eso le dije yo es mejor ya con la madera para que no esté tirada y la lámina o algo y ya mañana la vamos a traer primeramente dios no sé si tenían hambre que el truco tú creerás el gatito este modelo chato mira yo ni mire chato es este mire este perro que lo mordió el truco este era el perrito chiquito verdad miren raza el perrito chiquito se acuerdan que venía de acá la vecina no sé si tiene hambre échale más mi hijo porque porque tiene hambre en la mitad de ese no voy a écharlo todo mejor porque se llenen allá para la orilla también bueno aquella lo no les deja esto acá para la orilla también sólo es a la raza que nos sigue los niños ladrilleros estamos en vivo estamos en vivo y por lo tanto voy a hablar a algunas de las personas que para que vean que estamos en vivo rey de los caminos saludos este a ver qué es compartido y recompartido gracias rey de los caminos saludos ticho las canos saludos chanito saluda melopita saludos beats gloria graciela gurrola saludos amiga monturas aristo saludos a la gente que nos va a seguir estamos en vivo en vivo espero que vayan compartiendo su transmisión y la aprovecha ya que estamos en vivo pues miren el día de hoy los agarramos con toda la actitud quemaron desde las 7 de la mañana quemaron ladrillos y ya me tienen listo el cuarto este para ponerle lámina yo no la traje ahora porque pensé que no la tiene lista y si no confía en lupita neta pero ya le pedí perdón lupita no conviene usted niña nos falta otra cocota porque ya no hay hoy sí a ver pp un concurso rápidamente uno rápidamente porque las ganas pierde traes una paleta con sí quien tarde más de un segundo para contestar pierde por eso hay que contestar de volar ok amiga quieres participar vamos a perder vamos a perder si es una pregunta muy fácil mira este nunca te dice eso voy a perder si te voy a ganar cuál es la carrera que tiene mi esposa otra que es pero la y chiquita jajaja si sabes quieren perturbar lo de volado es espera otra otra rápidamente otro rápidamente hay un grupo musical que se llama parecido muy parecido porque en vez de ser uno son varios así el nombre es generalizado y el grupo musical se llama como él se llama montes los fredys no participa ya hecha a perderla ve ya por la coca viejo bien helada por fe oye bicola no venden ahí fíjate si hay bicola es que tengo ganas de bicola que tiene mucho que no tomaba hace poco tomé bicola les voy a platicar ustedes es un refresco grandote de irakara que pueda ahora sí participa usted la bicola qué sabor tiene no no es como la coca tiene un sabor tiene un sabor qué sabor no lo tiene la coca es muy diferente si muchos pensaba yo te empezaba a querer la coca barata pero no es coca barata no sabes no tomo bicola pues no no es que nada malo de las muelas es que hay algo por una bicola la bicola tiene mucha vainilla yo no sabía hasta que me dijeron vainilla vainilla y ya minimizada vainilla pero tampoco igual pues no sino la gente mejor no toma coca está más barata la bicola aunque no es mucho la diferencia va son como seis pesos creo la cadena que trae esta niña oye tú por qué trae a ver a ver a ver a ver alza la cabeza para que mire ese collar lupita a ver no déjalo allí para verlo preguntando déjalo allí a ver no 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 a ver déjalo y no mires tú lupita porque esta niña trae eso es de la santa muerte bueno hay gente que cree si cree ah pues por eso la deja entonces si no pero cuando el papá no creen no no es porque pero no la tapas para que toma más crédito crees pues pone la bronca también era un santo la santa muerte no es mala